Buenos días, pueblo de Guatemala. La Agencia Fiscal en el municipio de Tectitango, Guetenango, se encuentra muy contenta, en virtud que atendiendo al normativo 9001-2015, cumpliendo con esos estándares de calidad, eficiencia y eficacia, cumpliendo así con esa persecución penal que por mandato constitucional estamos investidos, también durante el proceso, ardua tarea y labor que se ha efectuado dentro de la institución, tomando en consideración esas auditorías internas, auditorías externas, cumpliendo con esos estándares internacionales, pues esta Agencia Fiscal ha sido certificada en virtud de esa prestación de servicio que se ha dado a la población en el municipio. Gracias a la administración y a la gestión de la doctora María Consuelo Tomás Argueta, Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, quien se ha preocupado por los cumplimientos a la persecución penal, para que se efectúe de forma pronta, eficiente, eficacia y cumplida. Muchas gracias, pueblo de Guatemala.